Cerrar los amigos del YouTube Acá tenemos un poquito de la bandina con detergente y también tenemos esta hermosa ilusión de acá Tiene ojitos Tiene nariz y tiene boca Ahí está Vamos a poner un poquito más de sube Para verlo más de cerca Ese es un ojo Ese es el otro La nariz y la boca Bueno, será hasta otro video De ilusiones ópticas De costadito De otro costado De abajo Y de frente Lo vamos a dejar Ahí Hasta otro video Si Dios quiere De ilusiones ópticas Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss